Gary, ya sé que estuve mal, te descuidé y ahora no estás Gary, lo lamento, te olvidé y no pensé que iba a perder Ahora me dejaste, solo estoy sin ti Tu miau es música si pienso en ti Vuelve a casa pronto, vuelve a mí Gary, tú no ves que yo estaba ciego y no sé qué hacer por tenerte de nuevo Más que una mascota, mi mejor amigo, eres mi familia No te olvidaré, vuelve a mí, no tengo perdón Por haberte olvidado, el ritmo bajó en mi corazón Espero que esto leas y en casa pronto estés Gary, vuelve a mí No te olvidaré, vuelve a mí, no tengo perdón